Bueno, hemos llegado al final de este curso gratuito para sacar los acordes de la mayoría de las canciones populares. Espero que te haya servido. Ahora, antes de despedirnos, me gustaría aclarar algunas dudas comunes. Una pregunta habitual es por qué no utilizamos otros acordes típicos y fáciles de tocar como pueden ser la mayor o re mayor, cuando de hecho algunas canciones son más fáciles de tocar con estos acordes. Por ejemplo, cielito lindo, es más fácil de tocar desde la mayor que desde do mayor. Desde la mayor hace así, el primer acorde es la mayor, y luego re mayor, y luego canta y no llores, mi mayor y la mayor. Hace la mayor, re mayor, mi mayor y la mayor. Y eso es más fácil que hacer do mayor, ay, 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 fa mayor, y canta y sol mayor, no llores, do mayor. Como ves, desde la mayor no tenemos ninguna cejilla y desde do mayor sí, tenemos el fa con la cejilla. Entonces, si pasa esto, ¿por qué te recomiendo que toques todo desde do mayor? Pues porque esto solo es un caso concreto. Esta progresión de acordes en particular, grado 1, 4 y 5, es más fácil desde la mayor que desde do mayor, que hace así. Y tenemos posiciones más difíciles. Pero si tuvieses que tocar todas las canciones desde la mayor, entonces el orden de acordes que deberías de memorizar sería así. Primer grado, la mayor, segundo grado, si menor, tercer grado, do sostenido menor, cuarto grado, re mayor, quinto grado, mi mayor o mi siete, y sexto grado, fa sostenido menor. Como ves, desde la mayor tenemos tres acordes con cejilla. Si menor, do sostenido menor y fa sostenido menor. Por eso, esta tonalidad a nivel general es más difícil que do mayor. En este curso hemos buscado el sistema más fácil para la mayoría de las canciones. Y para eso, lo más práctico es tocar siempre desde las posiciones de do mayor o la menor y luego utilizar un capo para adaptar la canción a tu voz. Por supuesto, habrá canciones en concreto que serán más fáciles de tocar en otras tonalidades, pero la mayoría no. Si quieres tener la máxima flexibilidad, podrías aprenderte los grados en todas las tonalidades, pero eso te costará bastante más trabajo y no todo el mundo está dispuesto a ello. Además, no es necesario. Con lo que has aprendido en este curso, podrás sacar las canciones igualmente sin aprender otras tonalidades. Para tocar en otros tonos, también podrías buscar los acordes en internet y ya está. Pero en ese caso, como dije en la introducción, este curso dejaría de tener sentido. También he leído dudas sobre cómo sacar la melodía de una canción. Primero, he de aclarar que este es un curso para sacar acordes, no melodías. Pero te recuerdo que la melodía de la canción a la que le quieras poner acordes se supone que te la tienes que saber antes. Estoy seguro de que puedes cantar y escuchar en tu cabeza la melodía del cumpleaños feliz. Y es que cuando escuchas una canción muchas veces, al final te la memorizas, al menos su melodía principal. Pues memorizar esa melodía y poder cantarla o al menos tratarearla es un paso previo antes de sacar los acordes. En el curso hemos visto cómo averiguar la entonación inicial de la primera sílaba, que normalmente es la nota número 1, 3 o 5 del primer acorde. A partir de esa entonación inicial, deberías ser capaz de reproducir el resto de la melodía. Si no puedes hacerlo, quizás se deba a que la melodía aún no te la sabes de memoria, en cuyo caso deberás memorizarla antes, o quizás porque tengas problemas con la entonación. Si este último es tu caso, te recomiendo entonces que trabajes la entonación con un profesor de canto, porque ahí yo no te puedo ayudar. Me gustaría también recordarte que en la música existen recursos más avanzados, como dominantes secundarias, acordes prestados, etcétera, que no hemos visto. Por ejemplo, la canción No puedo vivir sin ti de coque maya. No puedo vivir sin ti, no hay manera. Empieza en un acorde mayor, pero luego como tercer grado hace mi mayor. Y nosotros hemos dicho que desde do mayor, el tercer grado es mi menor. Y es que bueno, la música es más compleja de lo que te puedo ofrecer en un curso gratuito de seis lecciones. Es posible que a veces encuentres canciones que utilicen este tipo de recursos y por tanto no sepas sacar sus acordes. En estos casos, te aconsejo que las dejes de lado de momento, ya las retomarás más adelante cuando tengas más conocimientos. Por ahora, tienes bastante trabajo por delante hasta dominar los conceptos que hemos aprendido. Practica mucho estos fundamentos. Cuando los integres, estarás en una posición mucho más favorable para aprender en el futuro recursos más avanzados. Por otro lado, quizás te sorprenda que no te haya hablado de ritmos. Y es que para cumplir el objetivo de este curso, los ritmos no son importantes. Le puedes poner el ritmo que quieras a cualquier canción y te sonará bien, siempre y cuando toques los acordes correctos y entones la melodía. Mi recomendación es que aprendas tres o cuatro ritmos básicos de cualquier tutorial y los utilices en tus canciones. A veces, incluso tocando todos los acordes hacia abajo, es suficiente para que una canción te suene bien. Por último, quiero que sepas que ahora tienes un conocimiento que también puedes usar si quieres para componer tus propias canciones. Simplemente mira los mapas, elige una progresión de acordes, improvisa una melodía con tu voz y escribe una letra. Más o menos así es como se han compuesto las canciones populares que conoces. De hecho, solo con lo que has aprendido en este curso, podrías hacer toda una carrera como cantautor. Aunque no lo creas, a nivel musical no necesitas muchos más conocimientos. Solo crear canciones que conecten con el público, moverte y darte a conocer. Y eso es lo realmente difícil. Pero bueno, también puedes componer simplemente para tu placer o deleite personal. Y con esto, ahora sí, terminamos con este curso gratuito para sacar los acordes de casi cualquier canción. Si te ha gustado, te animo a que lo compartas con otras personas que también puedan estar interesadas. En la descripción del vídeo tienes el enlace a la lista de reproducción con todo el contenido ordenado de este curso. Ese enlace lo puedes compartir con tus amigos, por ejemplo, en redes sociales. Además, si quieres, también tienes la opción de apoyar económicamente este proyecto. Puedes hacer un donativo de la cantidad que quieras con el botón de gracias que tienes debajo de este vídeo. Otra manera, si lo prefieres, es utilizando el enlace de Paypal que tienes en la descripción del vídeo. Esta es la mejor manera de que algún día me pueda dedicar exclusivamente a este proyecto sin tener que ir mezclándolo con otros trabajos. Así tendré más tiempo para crear más contenido de valor que podáis aprovechar. Y nada más, eso ha sido todo por ahora. Espero que tengas un feliz día y nos vemos en próximas ocasiones. Gracias.